Una teoría final que explica cómo la humanidad podría detectar universos paralelos fue completada por Stephen Hawking poco antes de morir. Mientras su familia se reunía para planear el funeral del científico, sus colegas académicos se enteraron de que había dejado un último trabajo de investigación innovador, completado en su lecho de muerte, que describía cómo la humanidad podría detectar otros universos. La investigación presentada hace dos semanas establece las matemáticas necesarias para construir una sonda espacial que podría encontrar evidencia experimental de la existencia de un multiverso. Esta es la idea de que nuestro cosmos es solo uno de muchos universos. Según la teoría, el universo se expandió instantáneamente desde un punto diminuto al prototipo del universo que vemos hoy en día. El problema para Hawking fue que la teoría también predijo que nuestro Big Bang fue acompañado por un número infinito de otros, cada uno produciendo un universo separado. La última teoría de Hawking tiene una implicación trágica además de triunfante, porque también predice que el destino final de nuestro universo es simplemente desvanecerse en la oscuridad a medida que todas sus estrellas se queden sin energía.